Música Dieron de Valparaíso Salieron de Valparaíso Resonaron sus clarines Montaron en sus caballos A perseguir a Martínez Salieron de Valparaíso Con dirección a Milpillas Allí les dieron razón Que estaban en Barranquillas Música Decía Jesús Calamantes Martínez yo soy tu amigo Traigo la orden de aprenderte Si no te rindes conmigo Le contestaba Martínez También yo creo ser tu amigo Primero muertos y quedamos Que yo me rinda contigo Martínez y Calamantes Se agarraron a balazos Como si fueran los gallos Echándose en navajazos Música Cuerpo de Talamantes Lo bajaron en camilla La cabeza de Martínez La cabeza de Martínez En los dientos de una silla El cuerpo de Talamantes En su caja galoneada La cabeza de Martínez En la Alameda colgada Año de mil novecientos La misma fecha en que estamos Ya murió Julio Martínez Ahora si libres quedamos Música Música Música